Es un agradecimiento enorme que tenemos con la municipalidad, especialmente con Marcelo Bermúdez y Guillermo Monzani, que cuando vinimos muy desesperados ya porque no había ninguna posibilidad de conseguir créditos y ellos nos ayudaron a encontrar esta figura de escrituración con cargo y hoy poder tener la escritura y pudimos tener, solo con la ordenanza ya, posibilidades de subsidios y hoy estamos ya pensando en el techo de la escuela. La escuela cumple este año 25 años y siempre en viviendas familiares alquiladas y el secundario que este año tiene la primera promoción funciona en el quincho de Sosunk. Conviven chicos que tienen discapacidad con quienes no tienen discapacidad. Es decir, las escuelas provinciales tienen escuelas especiales para los chicos con discapacidad. Esto es integrador, es un ejemplo en la provincia porque es una escuela pionera en la integración de niños, niñas y adolescentes. Nos falta, ya encaramos el techo y nos falta todo lo de interior. Entonces, son cosas que son muy complejas y muy caras. Todo lo que sea carpintería, aberturas, calefacción, electricidad, instalaciones. Son cosas carísimas. Hasta ahora nos manejamos con los subsidios que conseguimos y el apoyo que nos está dando la municipalidad. Estas son causas que no le podés errar. Es decir, apostar a la educación y con las ganas que lo están haciendo ellos. Porque una cosa es decirlo y otra vez con las ganas, con la pasión, con el esfuerzo que hacen. Y esto, yo decía también que el Estado no se puede hacer el distraído. Tiene que apoyar todo este tipo de cuestiones. Y por suerte, logramos convencerla porque era media cabeza dura que se quería ir de ese lugar. Y ese lugar se ha transformado en un lugar muy lindo. Porque incluso ya el año que viene se van a hacer los cordones punetas, van a llegar próximamente los pavimentos a una zona de Canal 5. Y quedó en un lugar, un enclave único. Tuvimos la oportunidad de ir a recorrer la zona y el predio y es fantástico. Y sobre todo, más que el predio es fantástico, son fantásticos ellos por el trabajo y el empeño que hacen como para llevar adelante el colegio. Que ya se van a tocar, se están tocando muchas puertas y alguna de esas puertas se va a abrir.